A las 4 de la tarde dio inicio la carrera a la subasta en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Cerca de 200 atletas se hicieron presentes, una cantidad que sorprendió a la misma organización del evento. No se esperaba tanta cantidad de corredores, para serles sinceros, teníamos que romper lo hecho el año anterior. Entonces fue un trabajo desde el año anterior, desde noviembre que nos contrataron nuestros servicios. Empezamos a trabajar fuerte, a hacer buenas promociones, a contratar corredores y hoy gracias a Dios salen casi 200 competidores. Para este año se contó con la participación de corredores del área metropolitana, así como atletas de renombre local. Además el recorrido se modificó para que cumpliera con los 10 kilómetros estipulados. Puesto que vengan corredores de Cartago, vengan corredores de San José, realza el evento y por ejemplo el día de hoy tenemos a José Luis Molina en la calle en este momento compitiendo. Entonces es un realce que le da al evento, se van contentos y esperamos que el próximo año sea el doble. ¿El recorrido en relación al año anterior se mantiene, se le hicieron algunas modificaciones, también pensando en el próximo año? Se hizo unas pequeñas modificaciones al final, porque el anterior, creo que la organización anterior tenía 9K, para esta se propuso 10K, entonces en el área de Palmares, ahí por el parque, se hizo una pequeña modificación para que cumpliera con la cantidad estable. En la categoría élite masculina, el ganador fue el mexicano Luis Miravete. El originario de Puebla en México detuvo el tiempo en 32 minutos y 23 segundos. El recorrido muy bonito, bueno la ruta está bonita, lo único feo son las piedras, las piedras que hay ahí en un potrero, ahí me lastimó un poquito la rodilla, pero bonita la carrera. La competencia también, aquí hay competidores fuertes, ¿verdad? Vienes a romper, digamos con lo que es lo de siempre, con Juan Ramón, ahora con Juan Luis. Sí, sí, de hecho me presionaron mucho desde el principio, yo siempre fui en cuarto, hasta el kilómetro 5 ya los pasé y ahí los dejé un poquito, pero me hicieron sufrir bastante. Con el tema de la rodilla también, ¿cómo hizo para administrar las fuerzas ahí, eso que lo afectó a las piedras? Sí, me la doblé tantito ahí en unas piedras, pero como viene uno caliente, pues no se siente, ya hasta que se enfría ya empieza a salir el dolor. En el segundo sitio llegó el bonaerense Juan Ramón Fallas, con solo 7 segundos de desventaja en relación a Miravete. No, gracias a Dios, una carrera muy linda, el recorrido está lindo porque es muy rápido y un segundo lugar que hoy no pude bajar como pensaba, me quedé un poquito en lo que fue bajando y se me fue Miravete y al final no pude recuperarlo en el ascenso porque es un ascenso muy poco para lo que yo manejo el ritmo subiendo, pero no, un segundo lugar muy contento y gracias a Dios estoy aquí y gracias a mi patrocinadora Ginés Otto desde California, un saludo para ella que me está patrocinando, estuvo muy lindo a esta hora. Justamente, salió un rival ahí que pocas veces participa, pocas veces da esa pelea como Luis Miravete, ¿verdad? que el día de hoy se les adelantó a usted, ahora en los demás competidores. Sí, Miravete ya con esa de son tres veces me ha ganado, una en la Cruz Roja, otra en Potreo Grande y hoy corrió muy bien él, yo intenté escaparme del kilómetro uno pero no pude lo que fue el descenso y al final en el ascenso recorté muy poco pero ya no alcanzaba la distancia para poder recortar. El tercer lugar se lo dejó a Abraham Serrano con un tiempo de 33 minutos y 10 segundos. El recorrido bastante duro, el clima bastante caliente, ya hasta ahora a pesar de que son las 4 de la tarde el bochorno es un poco alto pero de eso se trata, la carrera en sí muy bonita, muy bien organizada entonces estamos felices por el resultado. Aquí en Pérez de León, ¿cómo prefieren ustedes correr? ¿en la mañana o en la tarde? porque es que uno ve como que calienta mucho también, ¿verdad? Pues sí, 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 a veces es de la mañana, ya uno está acostumbrado a la mañana, 7, 7 y media porque ya que aquí en Pérez es bastante caliente, las horas son complicadas entonces preferiblemente sí sería la mañana. Mientras tanto en la rama femenina el triunfo fue para Marisol Matarrita. La brumosa dijo sentirse muy contenta por este gane. La terreno es muy bonita, muy bien organizada, el terreno es poco duro, no es de lo que estoy acostumbrada pero gracias a Dios se terminó, se logró bien, pero sí, estaba un poquito, el terreno es muy duro, el terreno por mucha piedra pero lo que es la hidratación y todo estuvo perfecto. La hora de competencia a las 4 de la tarde, pues tenemos claro que Cartago es mucho más fresco que Pérez de León no sé si pesó un poquito el correr hasta ahora o preferiría hacerlo en la mañana. En caso de Pérez, cualquiera de las dos horas, entre más temprano mejor, si es en la mañana, si es en la tarde, entre más tardito pues mucho mejor. Igual el calor afecta un poco, hoy estuvo genial el clima, la verdad se logró bien. El evento no presentó mayores incidentes y los atletas contaron con la debida hidratación durante el recorrido. El evento no presentó mayores incidentes y los atletas contaron con la debida hidratación durante el recorrido.